Y vamos a finalizar en México, pues las autoridades confirmaron que más de 250.000 armas llegan al país procedente de Estados Unidos y de forma ilegal. Las cifras se presentaron en medio de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en estados como Guerrero. Es la frontera terrestre más transitada del mundo. La cruzan a diario cientos de miles de vehículos, un flujo incontrolable por el que se cuelan a México más de 250.000 armas cada año. Es un río de plomo que está desangrando el país. Y junto al tráfico de armas hay un tráfico gigantesco de municiones. Una cantidad digna de conflicto bélico. La mayoría se compra legalmente en las armerías de Estados Unidos y luego se introduce clandestinamente en México. El 70% de las armas que se encuentran en México son rastreadas a Estados Unidos y el restante 30% no se conoce su origen, por lo que tampoco se descarta que también vengan de Estados Unidos. Es fácil conseguirlas en el mercado negro pero casi imposible legalmente. Su venta está muy restringida y controlada por el ejército. La constitución mexicana reconoce sin embargo el derecho de los ciudadanos a poseer armas y ya hay voces que piden que sea más fácil adquirirlas. Tienes que voltear a ver si esa política ha tenido éxito en Estados Unidos. Y mi respuesta es no ha tenido éxito en Estados Unidos. Como sucede en sentido inverso con la droga, la clave puede estar en atacar la demanda, empezando por combatir la impunidad. Lo que sorprende no es que haya tantos homicidios, lo que sorprende es que no haya más. Cuatro de cada cinco homicidios en México quedan sin resolver.